La Juventud La Juventud La Juventud inquieta, se deja del hogar, le encanta caminar, la juventud es veleta, que gira sin cesar. La juventud es loca, no quiere esclavitud, más cambia de actitud, si encuentro en otra boca amor y juventud, no cierre los balcones, mejor deparentar, ser joven es cantar, dejando las canciones, al sol volar, volar. La juventud no dura, se pasa sin sentir, por eso hay que vivir, rozando su locura, sin miedo de morir. La juventud no avisa, hechiza con su olor, lo mismo que una flor, la juventud no pisa, se va con el amor. La libertad se muere, por ella hay que luchar, al mundo proclamar, la juventud prefiere, vivir con libertad. Y yo vivo encadenado, tumbado en mi rincón, oyendo con pasión, latido enamorado, tu joven corazón. Juventud es delicia, juventud es caricia, y también es canción. Juventud es delicia, en mi rincón, o Dios reino, hydro raus. Y yo vivo encadenado, tumbado en una reproche. Cruz tiene un sueño, suercito en la situación y que mi res verrn facen, por ella.